En esta gran convención se va a demostrar la capacidad política derivada de las mejores propuestas a la gobernación y la alcaldía. Les pido también a los honorables concejales, a los honorables diputados, a los honorables congresistas Andrés Cristo, Manuel Guillermo Mora, Wilmer Carrillo, Neftalí Santos, que nos acompañen en esta tarima, que estén acá con nosotros en estos momentos mientras suben William y Carlos. Es una jornada eminentemente de motivación. Si ustedes los que están acá, de todas las comunas de Cúcuta, de la zona rural, hoy salen mucho más convencidos de que no hay que mirar para otro lado, de que acá está el equipo ganador, de que acá nadie quiere cambiar nada, de que acá quieren elegir a William Gobernador y acá a los alumnos alcalde para el beneficio de Cúcuta y del departamento. Tenemos todo el equipo ganador de las elecciones del 25 de octubre. La mayoría del partido conservador también acompaña a William Villamizar y a Carlos Luna. La Alianza Verde, Cambio Radical, apoya a William Villamizar. Y vamos, de tal mano de todos ustedes, a ganar las elecciones. En ese manual que les entregamos están las principales actividades de los próximos días. Vamos a seguir adelante entonces. Que el 25 de octubre las elecciones las ganan ustedes. Que las elecciones se ganan con propuestas. Las propuestas las tienen William Villamizar y Carlos Luna. Las propuestas llevan a los votos. Los votos los tienen ustedes para William Villamizar y para Carlos Luna. Las elecciones permiten gobernar. Y cuando uno gobierna, deja obras como las dejó William Villamizar. Y por eso todos nosotros lo vamos a elegir gobernador nuevamente. Vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones. Acompáñenme que ya viene William con este único viva. No una histeria, un viva. Porque los vivas los trae William en el estilo de él. Que viva el equipo de las soluciones reales. Para los que tenían dudas, aquí estamos con Carlos Luna. El próximo alcalde de la ciudad de Cúcuta. El hombre de soluciones reales. El hombre que está pensando en el empleo para Cúcuta, para ustedes. Para ustedes mi reconocimiento. Para ustedes un gran aplauso. Porque ustedes, ustedes van a ser los actores de ese triunfo del 25 de octubre. Y como no queremos, todos ustedes quieren oír esa Carlos Luna y a nuestro futuro gobernador William Villamizar. Entonces, brevemente mi reconocimiento, mi gratitud, mi cariño por este esfuerzo. Y nos quedan tres semanas para multiplicarnos. Para hacer de este proyecto una realidad que está en manos de Dios y de todos ustedes. Gracias, muy amables. Con alegría y entusiasmo, porque aquí está el equipo que llevará a Carlos Luna a ser el próximo alcalde. Y a William Villamizar, gobernador del arte de Santander. Un fuerte aplauso para esta propuesta política para Norte y para la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias a todo este equipo ganador. De manera que es reunión de coordinadores, reunión de coordinación, reunión de organización. Y vamos a ver los resultados. Nunca he dudado un solo instante. Y le pido a Dios y a la Virgen que hagamos que Luna sea el futuro alcalde de la ciudad. Y William Villamizar, que viene recorriendo el norte de Santander, ganemos la elección en el norte de Santander. A los diputados, a los concejales, a todo este equipo ganador, mil gracias. Y a multiplicarnos y a ganar el 25 de octubre. Muchas gracias. Aquí arriba no hay partidos políticos. Aquí lo que hay es cocuteños con ganas de tener una calde serio y un gobernador que ponga la cara. Por eso les digo, aquí que veníamos de Toledo con William. Y aquí que hemos estado los últimos meses con el doctor Carlos Luna en la ciudad de Cúcuta. Para que lo escuchen los envidiosos. Para que lo escuchen los que todavía no la creen. Para que lo digan los que están saliendo a inventarse cuentos. Hoy, Carlos Luna está a esto de ser el alcalde de la ciudad de Cúcuta. Y cuando están los griten, que los griten duro, que los escuchan con el otro lado, se sigan achantando. Que es lo único que han podido hacer. Y hoy, el doctor William Villamizar está a esto de ser el nuevo gobernador del departamento. Que les van a votar por William acá, señores. Así fue que le gritaron en Toledo ahorita, compadre. Por eso les digo, aquí no queda de la menor duda. Y lo que queda es cuidar a todos los amigos que tenemos. Lo que queda es sencillamente decirles, de barrio en barrio. Y de casa en casa. A toda la gente que aquí está la fórmula ganadora. Y que viva la unidad nacional. Y que viva Cúcuta. Con su nuevo alcalde y su nuevo gobernador, señores. Un abrazo grande. Aquí está Cúcuta. Presente. Aquí está nuestro gobernador, William Villamizar. Y nuestro próximo alcalde, Carlos Luna. Por eso, hoy más que nunca, Civismo en Acción y todas sus fundaciones. Respaldamos a la fórmula de las soluciones reales. A nuestro amigo, William en la gobernación. Y a Carlos Luna en la alcaldía. Un fuerte aplauso para ellos. Luis Cúcuta y la gobernación de Norte de Santander van a tener dos hijos de Cúcuta para trabajar en el desarrollo. Y desde Bogotá, traer recursos para invertir en todos los programas sociales. Presidencia, gobernación y alcaldía unidas para sacar a Cúcuta adelante. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Aquí está el equipo de la victoria. El equipo que va a gobernar con Carlos Luna en la alcaldía a partir del primero de enero. Y que va a gobernar con William Villamizar también. Este es el equipo de la victoria. Este es un equipo que está motivado. Vamos a ganar. Un saludo para los que pensaban que la campaña no habrá cuajado. Mira cómo cuajó. Aquí está la victoria. Y vamos a ganar. Esta es una reunión de trabajo. Aquí estamos los que nos ponemos las botas en el barro. Y los que vamos a trabajar. Aquí está la responsabilidad de la victoria. Aquí estamos los que vamos a estar a partir del primero de enero en la alcaldía de Cúcuta. Trabajando en cada uno de los sectores. Y vamos a trabajar porque vamos a gobernar con William desde la gobernación. Este es un equipo. El equipo de William es el equipo de Luna. El equipo de Luna es el equipo de William. Y el equipo de Luna y William es el equipo de todos ustedes y de Cúcuta. ¡Viva Cúcuta! ¡Viva William Villamizar! ¡Viva el equipo de las soluciones reales! Y bien todos ustedes que vamos a ganar el 25 de octubre. ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el trabajo! ¡Y a la victoria! Un abrazo a los líderes importantes, trabajadores políticos de Cúcuta que están aquí reunidos. Hoy aquí, en esta reunión, lo que hay es líderes y de lo bueno de la ciudad de Cúcuta. Me dijeron, vamos este domingo a una reunión con mil líderes, lo más importante de Cúcuta. Pero me sorprendieron. Aquí hay 5 mil líderes reunidos y afuera hay más. Quiero felicitar a todos los equipos que han hecho el esfuerzo esta tarde. Pues, el primer paso era esta reunión, donde todos los líderes de cada comuna se iban a cruzar, se iban a integrar, iban a saber que hay un equipo poderoso, que hay un equipo contundente, un equipo que sabe hacer campaña, un equipo que sabe hacer política, un equipo que sabe hacer elecciones. Ese es el equipo que está aquí reunido. Vamos a trabajar sin miedo. Vamos a trabajar con fuerza. Vamos a trabajar con ánimo. Vamos a trabajar con optimismo. Porque el triunfo lo tenemos en la mano en solo 20 días. Saludos a los medios de comunicación, que nos ayudan a transmitir estos mensajes. Muchas gracias a ellos. Y quiero despedirme, como lo hago en todas las reuniones de los pueblos, como lo hago en todos los barrios, como lo hago en todas partes. Ayúdenme con uno viva. Que se escuchen en Comunero, mi barrio, en Atalaya. Que se escuchen en Arboleda, mi tierra. Que se escuchen en todo el norte de Santander. Que viva el equipo de concejales y diputados que apoyan a Cano Luna y a Juan López. Que vivan los parlamentarios que están en esta fórmula. ¡Viva!